Y gracias por mantener la sintonía, esto es Academia de Padres, señores, y aquí está la trulla. ¡Epa! La familia. Ahora vamos a conocer la familia que tanto estaba hablando hace un momento, Alba. Aquí está a mi lado, María, tiene cuatro años. Hola, María. Hola. ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Uy, ey! Entonces, allí está Uriel. 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 Y él es Ociel. Ociel, que es pequeñito, que todavía no tiene un año, me decían, ¿verdad? Todavía. Todavía no tiene un año. Ocho meses. Anda. Y el esposo de Alba, que está por acá, que nos acompaña, que ya habló maravillas de él hace ratito. Eneudi Sánchez. Eneudi. Y qué bueno. Entonces, ustedes llevan estas realidades del ministerio en familia. En familia. Alba nos decía. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? Vamos a ver. Tenemos llamada por ahí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. ¿A quién tenemos en línea? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Academia de Padres. Hello. Mis amores. Hello. Sí. Ah, pero yo conozco esa voz. Esa es mi amiga Katy Will. ¿Ahora que está ahí? Ah. Sí. Katy, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Katy de Encuentro Cristo, de uno de nuestros ministerios también. Una madre también. Y muy querida. Katy, buenas noches. Y una misionera. Buenas noches. Aquí estamos Susana y yo. Queremos saludar a nuestros hermanos, que a nuestros sobrinos. Una pareja que queremos mucho. Ay, sí. Que admiramos mucho por su trabajo, por su destón, por su entrega. Bien. Muchas gracias, Katy. Sí. Gracias, querida. Gracias por esa motivación, por ese apoyo también a la familia. Y bueno, sé que ustedes están en las mismas también, porque ustedes tienen su ministerio Encuentro Cristo y llevan también adelante todo un ministerio de acción allá en la parroquia San Pedro Apóstol, ¿no? Sí. Correcto. Que ustedes vienen de allá, son oriundos de la parroquia San Pedro. Sí, así es. Exactamente. Aunque ya no vivimos allá, recientemente nos mudamos, pero tuvimos el gran privilegio de casarnos en esa parroquia, conocer a estos hermanos, a estos muchachos. Ahí iniciamos nuestro proyecto del ministerio. Es decir, ellos son hermanos nuestros, compañeros de misión, de camino. Ah, qué bien. Cuéntanos entonces... Bueno, Katy, a ver, Katy, ¿estás ahí? Ya se fue, Katy. Katy, gracias por estar en sintonía con nosotros. Y, perdón, ¿nos decía Denise? No, ahora escuchar tu campana, ¿no? Cuéntanos cómo es vivir con Alba, cómo es llevar tanto también este ministerio y esta familia, ¿no? Porque ella habla maravilla. Sí, correcto. Vivir con Alba es divertido. Sí. Y es también una academia. Alba es especial. Ella sabe que yo la amo mucho. Como en todos los matrimonios, nos embrujamos de vez en cuando. El Señor ha hecho maravillas en nosotros, nos ha ayudado a crecer. Y vivir con Alba es ser feliz. Vivir con Alba es cada día dar las gracias a Dios por ponerla en mi camino, por dármela como compañera, como amiga. Excelente. Entonces, ustedes comparten el ministerio. Uno predica y la otra canta. ¿Es así? ¿Cómo vamos combinando esta realidad? Así es. Cuando estábamos hablando hace seis años, Alba me dice, a mí me gustaría cantar para Cristo, llevar la palabra, el evangelio a través de la canción. ¿Te sorprendió ese día con esa o ya venía como con esa actitud? No, no me sorprendió porque desde la vida religiosa ella hacía esto. Entonces, siempre estaba en el coro y esto y lo otro, pero ella ya se refería a una manera un poquito más organizada como ministerio de música. Y yo le dije, cuenta conmigo. Y ahí comenzamos. Y entonces, luego vino el diálogo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a conjugar? Entonces, tuvimos la oportunidad de pertenecer a un ministerio de la renovación carismática, de evangelización, Betuel. Sí. Y ahí entonces, yo me fui fogueando, como dicen, en la prédica, en la oración. Y luego, entonces, conjugamos esa parte. Y dijimos, no, aquí el Señor ya nos habló. Vamos los dos. Y entonces, mientras tú cantas, yo predico. Y van llevando. Y vamos llevando. Y así no nos separamos como pareja. Porque sabemos de muchos casos donde una, la pareja. Entonces, hay uno que hace un servicio en la iglesia, otro otro. Y a veces están muy distantes. Aunque sea en la misma parroquia o en el mismo movimiento, están distantes. Y no nos gustaba. Y el Señor nos premió, entonces, juntándonos en el mismo servicio. Es difícil, Alba, llevar esta realidad, la pareja que también está unida a este ministerio. ¿Es difícil o resulta mejor que estemos involucrados los dos en la actividad que hacemos en la parroquia? Créeme que mucho mejor, mucho mejor. Demasiado, no. Porque es que, como él dice, uno en una actividad, otro en otra, como que, sin embargo, nosotros nos vamos los dos. Nos llevamos los niños. Tú ves. Le hacen parte a los niños también. Y claro que sí, ellos van a las actividades. Excelente. Y van con nosotros, sí. Ya en el 2012, su primer concierto. Sí. Fue como el despegue, ¿no? Ajá. ¿Qué significó este concierto? La obra perfecta. En esta obra, su... En... Ah, ya está. Su instinto materno que está también ahí. Este, ya, ¿no? En 2012, tu primer concierto. Es como fue un despegue, ¿no? Sí. De este proyecto que Dios tenía guardado para ustedes como familia. Sí. ¿Qué significó? Fue algo maravilloso. Fue ver la fidelidad de Dios nuevamente manifestarse en nosotros. Porque era algo que habíamos soñado. Y verlo hecho en realidad fue como, ¡guau! Como, gracias, Señor, porque tú eres bueno y te manifiestas a diario. Y lo has demostrado ayudándonos a hacer nuestros sueños realidad. Que definitivamente fue algo... Fue un parto que empujamos, pero lo logramos en el nombre de Jesús. Qué bueno. Y después de ahí, de ese primer concierto, ya han venido, bueno, muchísimos momentos así especiales. Pero de algunos así especial que recuerde de alguno de estos tantos conciertos, o tantas periódicas que han ido a una de nuestras comunidades, que le haya impactado a ustedes así. Bueno, el lanzamiento de nuestra primera producción. Ah, bueno, vamos a hablar de ese lanzamiento porque tenemos una llamada en línea. Buenas noches. Hola. ¿A quién tenemos en línea? Mi nombre es de Maimón, Puerto Plata. ¡Guau! ¡Mi gente de Puerto Plata! Un abrazo para usted, mi querido. Que esa es nuestra actividad. Bendiciones y para felicitar a esos hermanos que con tanta gusto y tanta amor. Como hasta que Dios le bendiga y que salga de algún día por el moverno y tener un encuentro con ellos. Amén, amén. Bendiciones. Ah, excelente. A las órdenes. Que Dios te bendiga a estas familias. Amén. Siempre estamos escuchando. Amén. Muchas gracias. Y parece que allá en Puerto Plata hay un grupo de personas viendo el programa porque se escucha también. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Tú eres de Puerto Plata. De Monte Plata. Ah, de Monte Plata. De Monte Plata. Sí, de Monte Plata. Exacto, de Monte Plata. Muy bien, entonces, la presentación de la primera producción. Sí, un concierto lanzamiento, febrero 2016, ahí en el Colegio Don Bosco. Hola. Donde el Señor nos volvió a sorprender. Nuevecitos prácticamente. Y bueno, vamos a lanzarnos. Se abarrotó el auditorio del Don Bosco. Y ahí, es decir, el Señor nos dijo, miren, el ministerio sigue caminando. Es como decirle, la gente va conectando con ustedes. Yo los voy utilizando. Sigan hacia adelante. No se detengan. Y aquí seguimos. Aquí vamos. Lo más difícil con que se han tocado, se han encontrado, Alba. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta trayectoria de 2012 hacia acá, que decidieron ustedes dar este paso como familia? Lo económico, hermano. Lo económico ha sido lo más difícil. Alguien, cuéntanos, cuéntanos por qué. Porque no hemos encontrado los fondos necesarios. Quizás para algún ministerio o a otros ministerios se le ha hecho fácil. A lo mejor han encontrado algún padrino, alguna madrina. Nosotros no. Incluso la primera producción musical salió de nuestro bolsillo. No tomamos préstamos, pero tomamos el doble sueldo. Y t-shirt. Y vendiendo t-shirt, que muchos hermanos nos colaboraban, comprando los t-shirts. Con ellos reunimos una gran parte del disco. Pero lo otro fue del doble sueldo nuestro. Entonces, para nosotros ha sido lo más difícil en esto, lo económico, definitivamente. Lo bonito que tienen el patrocinador más grande. Dios, esto es verdad. Y vamos aprendiendo mucho de eso. Claro que sí. Te basta mi gracia. Eso es así. Y como madre, ¿cuál ha sido el mayor reto o la parte más difícil? Bueno, aparte de estos tres tesoros. Bueno, para mí lo más difícil, yo soy muy, muy dormilona. A mí me gusta mucho dormir. Y he tenido que sacrificar el sueño. Porque, sobre todo con el último, que yo soy una madre lactante. Para la gloria de Dios. Sí, y hemos tenido que sacrificarnos. Porque todavía tiene ocho meses y no duerme la noche completa. Entonces, eso supone mucho cansancio, mucho sacrificio. Y ha sido para mí como lo más, lo más cuesta arriba. ¿Sabes que en días pasados estuvieron aquí nuestros amigos de la Liga de la Leche, que tratamos el tema de la lactancia también. Y vemos la diferencia cuando lactamos a un niño y cuando luego otro no es lactado. Sí, sí. Que a lo mejor es el caso, exacto, como es el caso de ustedes. Sí, sí. Son muchas las enfermedades que se libran los niños. Ver esos niños crecer tan saludables. Incluso la misma autoestima, la misma seguridad. Todo eso se va inyectando a través de la lactancia. Excelente. Retos como padres ustedes, llevando y haciendo crecer a estas tres criaturas de Dios tan hermosas. ¿Qué retos sienten ustedes que como padres, como familia tienen en esta tarea tan linda también? Pero no nos contesten ahora. Vamos a ir a una pausa. Ya saben que esta preguntita está pendiente. Sigan aquí en Academia de Padres.